Vértigo no tiene esa fuerza que tuvo, es más débil. Sin rodeo, Luis Jara se fue con todo contra su ex programa. El animador y cantante no se guardó nada en una entrevista con Jean-Philippe Cretón, en donde calificó que Vértigo no tiene la misma fuerza de antes y que se ha desgastado el modelo que había. Intrusos. Un golpe de suerte le faltaría a Vértigo para que Luis Jara, su antiguo conductor, lo sacara del pozo al cual mandó al programa del ex canal del Angelito, teniendo no muy buena aceptación de sus ex compañeros de labores. El Vértigo de hoy muestra un lado más débil de la farándula, muy diferente al de antes, donde grandes gladiadores de la TV se atrevían a ser expuestos en el escrutinio del público. Esto ya no existe. Luchito Jara no se guardó su opinión sobre su ex programa Vértigo. ¿Estará correcto hablar sin tapujos sobre el espacio estelar de Canal 13? La televisión nos ha regalado personajillos de la farándula. Se han perdido esos grandes personajes de la TV que se querían exponer y que nos regalaron grandes momentos. No me lo tomó en personal en todo caso y la crítica de él fue súper específica. Tengo entendido que a los invitados no he visto sus declaraciones, por lo tanto no puedo opinar con tanta propiedad porque no las he visto, pero tengo entendido que criticó el tema de los invitados. ¿Será envidia quizás contra ustedes que están ocupando su puesto? No, no creo, para nada. Yo tengo una súper buena relación con Lucho. No somos amigos, pero sí tenemos muy buena onda. Cristian y yo con él, cada vez que nos encontramos él es súper cariñoso, así es que yo no creo que vaya por ahí. Así son los ciclos de los programas y estos se desgastan. Vértigo es un ciclo cerrado para mí y no lo volvería a ser. No estoy de acuerdo con Luis. No estoy de acuerdo, la verdad. Respeto mucho su opinión, porque él fue conductor del antiguo vértigo, pero este es un formato que vive evolucionando, que es de acuerdo a los tiempos, de acuerdo a una televisión seis o cinco años después. Y en realidad nosotros competimos contra Luis todos los jueves. Y el programa a nosotros casi lo triplica en sintonía. Lo triplica en sintonía. Lo triplica en sintonía. Entonces, yo no sería de acá en carré palo como va a ser una aceleración así, porque yo no vine a ver el programa de Luis. De esta manera es que Luis Jara se ganó un espacio en las polémicas de la semana al criticar y atacar a su antiguo trabajo sin pelos en la lengua. No estoy de acuerdo con Lucho. Yo creo que Vértigo es fuerte, tan fuerte como fue el primer año. Hubo un tiempo que no estuvo muy fuerte cuando estaba Raquel, pero que se diluyó un poco. Pero encuentro bien, mi alma funciona súper bien en televisión. Yo creo que es válido, todos tenemos diferentes opiniones y por qué no decirlas. Si a la encuentra que a lo mejor no es un programa consistente, ¿por qué no? ¿por qué callar? Esta sin duda podría convertirse en una batalla de pesos pesados de la animación criolla, donde los protagonistas Jara, Boloco y Cárcamo tienen toda la fuerte artillería para defender su trabajo y opinión.